¿Dónde podríamos saltar para que Enrique Moby no muera la primera? En cualquier sitio, porque vaya a morir igualmente ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Pero qué dices! ¡No me lo puedo creer! ¿Habéis visto la animación que hace cuando te tiras del avión? Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo Y hoy os traigo un nuevo Battle Royale Que me habéis dejado en los comentarios que pruebe, ¿vale? Así que vamos a probarlo Se llama Cyber Hunter Y tiene buena pinta, ¿vale? Por lo menos los gráficos que he visto hasta ahora Porque no he visto nada del juego, ¿vale? Chicos, solo he visto el creador de personaje, ¿vale? Me tuve que crear un personaje Y me quedé flipando, ¿vale? El creador de personaje es una locura, tío O sea, en serio, no me lo creo, ¿eh? El creador de personaje es como... No me lo creo El creador de personaje es como... Como si fuera un juego de PC de estos de rol Tienes que crearle hasta los labios Los ojos por dentro El reflejo de la cara Si quieres que la cara la tenga mojada o no Todo, tío, o sea, tiene una creación que lo flipas, ¿eh? Es muy épico Así que vamos a probar Y vamos a ver qué tal está Vamos a ver cómo es el Battle Royale Esta es mi primera partida, ¿vale, chicos? Ni siquiera sé lo que está ocurriendo, ¿vale? Vale Hola, viajero ¿De acuerdo? Entre qué movie Bien, soy un novato Soy un jugador Hombre Voy a darle a la mitad Que soy un jugador de estos juegos, ¿vale? Porque ya llevo un tiempo jugando, ¿vale? No soy un pro, pero soy un novato Pero tampoco soy un novato, evidentemente Así que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ve tú bien ¿Pero qué dices? ¿Y por qué la chica se ve tan bonita? ¿Cómo puede ser eso, tío? Vale, desliza Ya estoy deslizando, compañero Este es el entrenamiento Venga, va, fuera No quiero más Fuera, salimos, chicos Omitir Omitir entrenamiento Vamos a ir directamente a la acción A que me maten, básicamente Vale, 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 vale Qué guapa, tío ¿Pero qué dices? Este personaje, chicos Es el que yo me creé el otro día Mira, mira, mira La skin que viene hecha está, tío Vale, este es el menú principal No lo había visto nunca Vamos a ir a suministros Porque siempre Mira, mira Qué guapo, tío Siempre me gusta mirar En un momento Los suministros Y las cositas que hay Para saber básicamente Cómo es el juego Para saber qué tipo de pago tiene Tiene unos gráficos muy buenos, eh Ala, tío Qué bonita es esta personaje Me encanta, tío A ver este Sin comentarios Vale Pues estamos en el lobby La gente tiene motos en el lobby ¡Hola! Hay motos ¡Ostras! Espera, que me subo Me cago en todo Que me subo, tío Contigo Que quería subirme contigo ¡Ostras! Se ha ido por ahí Vale, pues estamos en el lobby, tío Y hay motos A ver Me cago en todo Que me están quitando la moto Todo el rato, tío ¡Dios! Pero, tío ¡Qué mapa, tío! Más grande, ¿no? ¡Qué guapo el avión! Mira cómo se despliega las salas Estoy alucinando, chicos O sea, es que no hace falta Ni que haga cortes en este vídeo Porque me estoy emocionando yo solo A ver ¿Dónde saltamos? El mapa es tremendo Este mapa me suena mucho, eh Del PlayerUnknown's No sé El color y todo eso, ¿no? Se parece un poquillo Vale, vamos a ver ¿Dónde podríamos saltar Para que Enrique Moby no muera la primera? En cualquier sitio Porque vaya a morir igualmente ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Pero qué dices? No me lo puedo creer ¿Habéis visto la animación que hace Cuando te tiras del avión? ¿Y por qué vas con una tabla de surf? Esto es muy épico, eh En plan Free Fire, ¿no? Chicos, en el Free Fire también creo que O me lo estoy inventando No, yo creo que también hay una tabla de surf Que lo he visto yo Vale, a todo gas Mira, 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 le puedo estar al nitro Para caer más rápido, tío Eso no lo tiene en ningún juego, eh Le das al nitro ¿Veis? Vas cayendo Y... ¡Hostia, que me estampo! Dios mío, que no pasa nada si te estampas Vale, vale, vale Fallo mío, chicos He caído fuera de la ciudad ¿Sabéis por qué? Porque no sabía que no había paracaídas Simplemente te tiras Vale, yo creo que somos robots No es cierto, chicos Me da la sensación de que somos un poco robots En este videojuego No... Y no es porque la chica haya caído Y no se haya matado Evidentemente Es porque... Porque la chica tiene unos trajes muy droiders ¿Vale? Es muy androides Muy de robot Así que... Algo me da la sensación a mí de que... ¡Hola, hola, hola! De que es muy de eso, ¿vale? Vale, tenemos armas ¡Qué guapas, ¿no? ¿Pero qué dices, tío? A ver... Apunta muy bien esto, eh Eso sí, chicos Como estoy grabando el juego Pues los gráficos... Y va un poquito lento Porque como estoy grabando Es muy complicado grabar Y que los FPS se mantengan, ¿vale? Es un juego con unos gráficos Muy potentes Que ni siquiera los tengo al máximo, creo yo O no me acuerdo si los he puesto Yo creo que no Así que no sé muy bien Pues no sé muy bien, chicos Cómo lo estaréis viendo Con cuántos FPS lo estaréis viendo Oye, a mí este juego me suena Es decir No es que me suene porque lo haya jugado ¡Eh! ¡Dios! ¡Primera kill! Me lo he cargado, tío Vale, y recogemos sus cositas Vale, pues recogemos eso también Un francotirador Y nada, o sea No, no, no Momento, momento, momento Quita, 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 quita El francotirador me gusta Pero... Lo siento Pero yo no voy a cambiar mi francotirador Que me ha costado O sea, mi arma normal Por un francotirador Porque no sé utilizarlo O sea, básicamente Vale, a ver, chicos Lo que decía es que... Está muy guapo, tío Me suenan cosas de la pantalla O sea, creo que hay algunas animaciones ¡Eh! Alguien se está disparando con alguien Atentos Atentos, atentos, atentos ¿Quién se está disparando con alguien, chicos? Las balas vienen de por allí Oh, 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 oh Igual muero ¡Mira, mira! Está allí, está allí, está allí ¿Quién se está disparando? ¡Dios, tío! Esto es mucha tensión, eh Mira, 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 mira Vale, pues no sé qué hacer Es decir No sé de dónde le están llegando las balas a ese hombre Allí le están intentando disparar por allí Pero no sé de dónde está, tío Vale ¿Os imagináis que gana alguna partida aquí, tío? Estaría guapo, eh Evidentemente es complicado Porque creo que aquí hay bots Pero no hay tantos, eh O sea, he visto que hay gente también, eh O sea, esto no es muy... Yo lo veo un poco fuerte O sea, hay 100 jugadores Parece que 100 jugadores reales, eh O algo así O al menos en la primera partida, ¿no? No lo sé Pero igualmente Me han quitado vida, ¿vale? Nada más empezar O sea, no es tan fácil como parece, eh Así que bueno Vamos a ver si por aquí arriba hay cositas Vale, enviados suministros aéreos ¿Qué quiere decir eso, tío? Ah, vale Que cae una cajita Y podemos ir a lutearla Oye, ¿nos da la sensación De que no hay cosas por los pueblos? Es decir, ¿dónde están los objetos? ¿Dónde están las cosas? ¿Nos estoy en... Qué susto me ha dado Pensaba que era un humano Nos estoy encontrando muchas cosas Que digamos, eh Me quito vida si me tiro desde la altura ¡Está ahí! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Este es un humano, creo, eh Este es un humano ¡Toma, toma, toma, tío! Que me revientan, eh Madre mía, vamos a pillar todo ¡Tiene muchísimas cosas este hombre! ¡Ay, Dios mío! Este hombre tenía de todo Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a curarnos Vamos por aquí a curarnos Sé que debería cerrar la puerta Pero, tío, no he podido, ¿vale, chicos? ¡Me estoy curando! Dios, tío, qué guapo está el juego, ¿no? Me estoy curando más, perfecto La forma de curarte No está como muy guay Me está gustando este Battle Royale, chicos Las cosas como son Ni siquiera estoy haciendo muchos cortecitos Porque no hace falta, tío Vale, a ver ¿Dónde está el punto? Yo estoy dentro del punto, perfecto La zona segura, vale De acuerdo Los gráficos no los tenía altos del todo Imaginaos, chaval Vale, chicos Vamos a buscar gente que me aburro A ver Tenemos que ir No sé dónde Es decir ¿Esto qué es esto del suelo? Estas cosas son Son kills que alguien ha hecho Vamos a pillarlo todo, tío Vale, quiero ¿Esta arma, chicos, es mejor que la mía? Es que no sé, tío Vale, me han dado un punto de mira Qué guapo, ¿no? A ver Yo estoy consiguiendo cosas Pero no sé si lo que tengo es bueno o no Como es mi primera partida, chicos Es normal, ¿me entendéis? Pero bueno Vamos a intentarlo Fijaos Puedes caminar mientras miras el personaje si quieres Para ver si te sigue gente alrededor Eso está muy OP, ¿eh? Los controles quizá podrían ser un poquito más grandes Pero los puedes poner tú grandes si quieres, ¿eh, chicos? O sea, no tenéis por qué verlos así A ver Saltamos Perfecto Me gusta La animación me mola, tío Me mola eso de saltar ¿Esto qué es? Uh, algo me dice que esta arma es buena, ¿eh? Pero es que no sé qué hacer, chicos No sé qué armas son mejores Ni qué armas son peores Una pregunta ¿Por qué solo me deja equipar dos armas, tío? ¿Esto qué es? ¿Esta arma qué es? Es decir ¿Cómo dispara esto? Hostia Es una escopeta, tío Qué guapo, ¿no? ¿No es como demasiado roto? Pillamos munición ¡Pillamos botas! He pillado botas y munición De acuerdo Aquí había loot, ¿eh? Y guantes ¿No pillan los guantes? A ver Ah, porque los que tengo serán mejores, ¿no? O sea que aquí pillas las cosas automáticamente Y si te dan algo bueno Se lo equipa Eso me gusta, ¿vale? Así no tienes que pensar mucho Y va todo más rapidito A ver, chicos Estamos... Os comento, ¿vale? Estamos en mitad del centro Se está cerrando el área Pero Puedo irme a algún sitio que yo quiera Porque me gustaría explorar un poquito Y aquí mola mucho el juego, tío Pero también me gustaría ganar una partida Me va a ser complicado Pero bueno, se puede intentar ¿Qué significa esto? ¿Que puedo crear una moto? Ah, vale, vale, vale Chicos, fijaos Si vas matando gente Te van dando puntos Abajo lo pone, ¿veis? Esto de aquí, estas bolitas Donde tú puedes crear cosas No sé si me explico Mira, os explico un poquito, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta ahora mismo Mira Le das a esta bola de aquí Y tú puedes crear O un arbusto Para esconderte ¿Vale? Gastando Monedas de aquí O una moto O un muro Por si te dispara a alguien En plan Fortnite ¿Vale? O sea Esto que se descubre ¿Vale? No es dinero de verdad Tranquilo, chicos Son cosas que descubres tú En mitad del juego ¿Vale? O sea Que no hay dinero de verdad aquí Para jugar, quiero decir Para comprarte skins Y todas esas cosas Sí, como en todo el juego del mundo ¿Vale? Entonces Esto de aquí simplemente es Matando gente Te pueden dar ventajas Pues me mola Por ejemplo Yo estoy en el punto ahora mismo Pero si me apetece sacar una moto La saco Y ya está Vamos a sacar una moto Quiero ver cómo es una moto ¿Veis? Hola, hola ¿Pero qué dices, tío? No está muy guapo esto El sistema no está muy OP Y la moto se gira todo bien, tío Madre mía Mira, 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 mira Voy a ir a ver ¡Ay! Que me trago un árbol Voy a ir a ver si Si vamos a alguien, chicos Si matamos a alguien Todavía tengo que aprender un poquito Cómo se utiliza la moto ¿Vale? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Voy a parar aquí Bajamos Y bueno Vamos aquí Es que estoy viendo cosas, tío Las cosas estas hay que cogerlas todas Son muy importantes ¡Ey! ¿Qué es eso? Es que no sé No sé Como nunca he jugado a este modo de juego O sea, como nunca he jugado a este juego, chicos No sé qué cosa es mejor Y qué cosa es peor, ¿vale? Como por ejemplo Tampoco sé ¡Ey! Me cago en todo Me mata Me mata, me mata Este me mata Es imposible, me mata, tío ¡Toma! Y lo mato yo ¿Qué dices? Pues me ha puesto fino, ¿sabes? Casi me funde Ay, madre mía Estoy con tensión De momento vamos bastante bien, chicos Por coger una... Tío, la moto no la cojo más La moto, chicos, es buena ¿Sabéis para qué? La moto es buena Y os voy a decir para qué Simplemente por si estás muy lejos Del punto Pero ¿para qué utilizo yo una moto Cuando estoy en el punto, tío? Enrique, ¿te encuentras bien? Vale, vamos a ir a por aquella caja Creo que aquello de allá es un loot Una caja, chicos Sí, fijaos Lo pone en el mapa Voy a pillarlo Ahí seguramente hayan armas tochas Aunque el arma que tengo me gusta mucho, ¿eh? No sé si la voy a cambiar Yo creo que no Vale Dos mil años caminando Pero vamos a pillar la cajita ya Ay, mira, tío El mapa es súper grande Mira, mira todo lo que tiene Qué guay, ¿no? Pues me han dado cosas buenas Me han dado un punto de mira nuevo, ¿no? No Vale Pues de momento Estamos en el punto He dejado la moto Hola, tío Tenía que haber cogido la moto Para venir aquí O sea, me he venido pateando desde allí, chicos Hasta aquí Sin coger la moto ¡Ey! Un coche ¿Habrá humano? No, no, no El coche está roto, chicos Y tiene un loot Vamos a pillar el loot Ey, este chaval tiene un coche Qué morro Yo no tengo coche Yo tengo moto ¡No! Que no quiero conducir el coche Quiero que me des el loot Por favor Por si tiene algo bueno Como por ejemplo Lo que acabo de descubrir Que tiene armadura de la buena Vale Voy a ver el coche cómo es Tengo curiosidad por saber cómo es el coche Mira qué guapo, tío Mira, mira, mira Lo único malo es que los coches, chicos Te pueden fundir muy rápidamente, ¿eh? Vamos a ir a esta ciudad De mientras Para que veáis que no estoy campeando ni nada, chicos Estoy jugando sin campear Un derrape Vale, no hace derrapes el juego Está todo muy lleno de loot Eso me gusta Porque así consigo cosas nuevas Y cositas tochas Para poder pasarme No sé Para poder reventar a la gente Y tener más escudo y todo eso He visto a alguien ¡Toma! Siguiente kill, chicos Llevo ya cuatro kills ¿Vale? Hola, 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 hola De momento vamos bien Vamos a pillar este loot De aquí Un momentito Ahí estamos Me han dado una cosa mejor Y ahora vamos a Me han dado una granada Y ahora vamos a pillar el loot de este hombre Que está aquí el pobrecillo looteando Vale, no está mal Perfecto Vamos a la gasolinera A ver lo que tiene ¿Esto es una caja? ¿Y significa que se pueden abrir cajas también? Ah, pues sí Sí, mira, mira, mira Y te dan cosas, tío Cosas épicas, ¿eh? Cuidado, cuidado Que el juego está bastante guay, ¿eh? Pues no sé, chicos Si os mola bajarlo Bajarlo y jugar O sea, está guapo Siempre digo lo mismo O sea, parece que me pague alguien Pero no me paga nadie, tío Sí, el día que me pague Os diré, os diré Chicos, mira Este vídeo me han pagado Por hacerlo Y pues todo el mundo será feliz Pero por lo de momento no ¡Oh! El área El área, el área, el área Vale, chicos Se va a cerrar el área Atentos Y ahora sí que podemos utilizar el coche bien Porque ahora se va a cerrar el área Y debo ir al punto, ¿vale? Fijaos Ahora sí tiene sentido el coche, tío Bueno Ha tenido sentido muy poquito tiempo, ¿vale? El área está ahí Pero estaba muy cerca el área Vamos a ir al centro del punto, va Al punto del mapa Al centro del punto Que no sé ni lo que estoy diciendo Porque estoy nervioso ¿Ganaré la partida, tío? Yo creo que no, ¿eh? Pero lo voy a intentar, chicos Por vosotros, ¿eh? Modo campero Incoming Ahí estamos ¡Hala! Dios, cómo se cierra el punto Fijaos Vale Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se cierra el punto Vale, estoy al ladito Vale, ahora puedo salir E intentar matar gente Chicos, quedan catorce jugadores con vida Voy a dejar de campear Estoy viendo por allí Disparos, tío Uy, esto no me gusta nada Hay disparos, tío ¿Pero qué dices? ¿Hay un tío ahí? Vale, vale, vale Lo matamos, lo matamos, lo matamos He matado a alguien, chicos He matado a alguien Ay, Dios mío Que me estoy emocionando, ¿eh? Estoy jugando bastante bien Las cosas como son, ¿eh? Había un tío flotando en la ventana Pero bueno, no pasa nada Eso es que estaba arriba del tejado Y se ha querido tirar Y no se ha podido tirar, tío ¿Qué dices? Todo épico, chaval Vale, chicos Atentos Se cierra el punto ya Quedan solo Tres personas con vida Y yo soy uno de ellos Así que tenemos que ya ir a matar O morir Me he puesto una especie de poción Que hace que tenga como regeneración O velocidad No sé lo que me he puesto Pero funciona bastante bien, ¿eh? Atentos Vamos a abrir esto Por si tengo que hacer algún muro, ¿vale? Rápidamente Os imagináis que utilizo el muro En plan super pro, tío No me lo creería, ¿eh? Vale, se cierra el punto, chicos Atentos Quedan dos personas Con vida Y yo Y he hecho cinco bajas, ¿eh? Cuidado que eso No son tonterías, ¿eh? Perfecto Se ha cerrado el punto En un sitio donde no es el mío ¿De acuerdo? Y quedan 50 segundos Así que yo creo Que debería irme Hacia el punto Vámonos para el punto Voy a tomarme una poción de estas Me la tomo Y nos vamos corriendo Vámonos ¿Se puede saltar esto? Pero salta, cabezón ¡Hola! Y sí que se salta ¿Qué dices, tío? No está muy guapo este juego O me lo parece a mí Vale, estoy llegando al punto, ¿vale? Tengo super velocidad Atentos Atentos que se viene lo bueno, tío Ay, Dios mío Qué tensión Me van a matar porque ya es imposible no verme O sea Es que Canto un montón, chicos Es decir Se nota un montón que estoy corriendo por el campo, ¿vale? Se nota mucho Voy a subir por la colina, ¿vale? Voy a subirme arriba Y voy a ver si puedo matar a las dos últimas personas que quedan O al menos a una Y ganar mi primera partida No sé si son bots Sé que hay gente que es real Porque he matado dos personas reales O más, incluso Pero algunos igual son bots Es que no sé cómo funcionan los juegos Soy nuevo, chicos Es el que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Ey, hacemos una cosa Fijaos Me pongo aquí arriba de la colina ¡Ey! Ya me están disparando ¡No! Ese es un humano real, tío Está allí, está allí, está allí, está allí Lo estoy viendo Le he disparado, ¿eh? Le he disparado ¿Se ha muerto alguien? Dios mío Quedamos él y yo Una pared He creado una pared, chicos He creado una pared Vale, 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 vale A ver Os comento No sé qué estoy haciendo, ¿vale? Sé que el tío está ahí arriba El punto se está cerrando Me he creado una pared Porque se pueden crear paredes Y eso me ha dejado loco ¿Vale? Y voy a curarme Me curo, perfecto Nos curamos al máximo Y utilizo una poción de esas de velocidad Vale, voy a ir a por él Vamos a por él Sí, porque Me da a mí la sensación de que me va a matar Voy a ir a matarlo, chicos Voy a intentarlo, ¿vale? Sé que es muy complicado Pero no, me dispara, me dispara, me dispara Me mató, tío Me cago en todo Casi, casi Es que él tenía la posición, chicos Si tienes la altura Estás muerto ¿Veis cómo no son bots? Son gente real, ¿eh? O sea, que he llegado en segunda posición Bastante guay Hemos subido de nivel Me ha molado No he podido ganar, evidentemente Pero bueno, son cosas que pasan en este juego Así que nada, chicos El Battle Royale este nuevo está muy guay Subimos de nivel Esto está guay también Me mola Me han dado nuevas habilidades de desbloqueo ¿Por qué? ¡Ah! Una estación de vida Que puedes ir poniendo en mitad de la partida El caso, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!